Bueno, hoy vamos a cantar un quad libret. ¿Están listos? ¿Vamos? ¡Suscríbete! Cala, sí, sí, sol, sol, la. Cala, sí, sí, sol, sol, la. Lo bueno de este canto es que puedes disfrutar al combinar las notas de la escala musical. Lo bueno de este canto es que puedes disfrutar al combinar las notas de la escala musical. Lo bueno de este canto es que puedes disfrutar al combinar las notas de la escala musical. ¡Gracias!